Fallece Oscar Travert, el que me estaba diciendo aquí Hilda, claro que todo lo sé, yo aquí lo tengo, mira, aquí lo tengo todo apuntado, Oscar Travert y pues, ¿qué creen? Él era un actor como que muy discreto, salió en demasiadas novelas que ahorita no les puedo nombrar, pero salió en muchísimas novelas yo lo veía, obviamente me acuerdo de él, ya últimamente no, porque creo que él se retiró como por ahí del 2014 más o menos, se retiró lo último que hizo, ay, no me acuerdo qué telenovela fue, pero se retiró en el 2014 y pues ya nadie sabía de él más bien, a lo mejor sí sabían los actores y sus compañeros de él, pero ya la gente, el público ya no lo veía y pues casi no dieron detalles de su fallecimiento, es más, no lo dieron, no dieron detalles de su fallecimiento él falleció a los 75 años de edad y bueno, la Asociación Nacional de Actores envió un comunicado y dice así lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Oscar Antones Baza, alias Oscar Travert y pues enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, descansen en paz Oscar Travert, nada más así, así se manifestaron la Asociación Nacional de Actores y bueno, ya saben, verdad, ya saben cómo es la Asociación Nacional de Actores, no lo sé si él vivía ahí, creo yo que no, porque no estaba tan mayor, verdad, aunque luego dicen que llegan a tal edad que ya no producen tanto y no les da ni para la renta y que por eso muchos actores tienen que vivir ahí, pero también con muchas carencias porque nadie, nadie apolinga y lo poco que apolinga los trabajadores, pues como todo, verdad, ahí como que hacen pirañía ahí los que están ahí al mando de esto en la casa del actor se ha hablado siempre y el que siempre lo ha dicho es Laura Zapata que siempre lo ha dicho es Jorge Ortiz de Pinedo, nunca, nunca han estado bien atendidos antes cuando vivía Cantinflas, que fue uno de los primeros de los que ahí apolingaron también para hacer esto de lo de la casa del actor, que fue Cantinflas quien estuvo ahí también diciendo que había que hacer una casa para el actor y él sí ponía atención y cuando él falleció, no mis rebeldes, todo se vino abajo, todo se vino abajo porque todo lo único que querían era dinero, poder, injusticias y demás y bueno, la casa del actor sigue igual, sin atención, sin médicos, sin medicamentos, bueno, hagan de cuenta que es del Ips, no, hagan de cuenta, ese y el Ips es lo mismo, pero bueno.